El presidente del Partido Popular en Aragón, Gustavo Alcalde, ha anunciado que no se presentará a la reelección en el Congreso Regional que su partido celebrará el próximo mes de octubre. Una decisión que ha dado a conocer después del Congreso Nacional que ha celebrado su partido en Valencia este pasado fin de semana. En esta rueda de prensa convocada para valorar el Congreso Nacional en el que Mariano Rajoy ha sido reelegido presidente popular, Gustavo Alcalde ha dicho que no se presentará a la reelección de la presidencia de los populares en Aragón. Una decisión que ha calificado de difícil y compleja de tomar. El motivo este. Puedo ser más útil al Partido Popular desde otras responsabilidades que ocupo, como es mi escaño en las Cortes o mi escaño en el Senado. Creo que puedo ser más útil que presidiendo el Partido Popular de Aragón. El alcalde ha asegurado que la decisión ya se la había comunicado hace unas semanas a Mariano Rajoy, pero que no la había hecho pública para no interferir en el Congreso Nacional. Yo he entendido siempre que estaba en política para servir, no para servirme. Y esto es lo que yo voy a poner desde el próximo otoño, pues en marcha. En su adiós ha mostrado su total apoyo al presidente popular y a su nuevo equipo de dirección. También está satisfecho porque en Valencia su partido ha asumido los postulados de Aragón en política hidráulica.